Este 27 de mayo la prensa ofrece en su edición impresa las siguientes informaciones En panorama entérese que la morgue judicial de la provincia de Panamá se ha quedado sin espacio para albergar los cadáveres A la morgue judicial de Panamá llegan diariamente las víctimas fatales de crímenes y de accidentes de tránsito En Economía y Negocios se publica el resultado del reporte global de facilitación de comercio El cual se elaboró por el Foro Económico Mundial Conozca en qué posición está Panamá y cuáles son los países que ocupan los primeros lugares de este ranking comercial El Mundo se reporta que un joven de 18 años apostado en un tejado Disparó contra un grupo en la noche del viernes en Jivinka, Finlandia Matando a dos personas de su misma edad e hiriendo a otras siete El joven llevaba un uniforme de combate según medios finlandeses cuando se situó en el bajo tejado de un restaurante Y atacó a un grupo de gente que se encontraba en la calle Ante un bar durante la noche de Jivinka a 60 kilómetros al norte de la capital Jensinski Una joven de 18 años murió en el acto y otro de la misma edad falleció esta mañana en el hospital En deportes busco una entrevista con la atleta y presentadora de televisión Carolina Demetieff Quien es una de las mejores panameñas en la modalidad de triatlón Demetieff, quien detalló a la prensa cómo es su jornada de entrenamiento Está clasificada para el Mundial de la Disciplina Lo cual es poco común entre los atletas panameños de esa especialidad En Mosaico conozca los detalles de la familia más popular, particular e irreverente de la pantalla chica del mundo Los Simpsons La popular serie de dibujos animados de la cadena Fox llega este domingo a su episodio número 500 Y en Mosaico encontrará una reseña de este episodio Consulte siempre prensa.com, la página electrónica de la prensa, el diario libre de Panamá